Hola vigilantes, soy Elsa, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de abril. Hoy voy a hablaros de las novedades que salen durante el mes de abril, pero no voy a hablaros de todas las novedades que salen durante el mes de abril y no lo hago nunca, pero es que ahora vamos a acotar todavía más el rango. Salen algunas novelas muy interesantes, es decir, novelas relativamente esperadas con bastante hype y tal, pero la mayoría de ellas pues no termina de llamarme la atención. Y os voy a hablar pues de tres o cuatro que sí que me llaman. Luego además una cosa que os quería comentar porque es muy importante es que hemos organizado una lectura conjunta de la novela de Daniel O'Malley, La Torre. Es una novela que publica nocturna, la publica a ser de la venta durante el mes de marzo y hemos organizado una lectura conjunta entre un grupo de blogueros. Habitualmente es un reto que se lleva para empezar, se lleven bloggers, aunque tendréis las entradas pertinentes, reseñas, etcétera, en el blog, en la nueva plataforma. También tendréis en el canal la reseña y por supuesto os dejaré abajo en la cajita de descripción todos los enlaces informativos necesarios de todos los participantes. En este caso somos nueve blogueros leyendo esta novela y el reto, como seguramente muchos conoceréis, esta novela, La Torre, la veréis próximamente en el book haul. Os hablaré un poco más de ella, trata un poco sobre espías, con un contexto un poco más paranormal que sí que consiguió captar un poco mi atención, pero lo que realmente me llama la atención de la lectura es hacerlo en conjunto, hacerlo entre todos y descubrir entre la diversidad de opiniones y de lectores una novela y cómo cada uno interpreta en un sentido u otro esta lectura. Lo que me parece más interesante de este reto es esa circunstancia. Es mi primera vez participando en el reto, así que os animo a que me deis a poño moral o simplemente estéis pendientes de los comentarios a través de Twitter y a través de las diferentes redes sociales de los participantes. Como os decía, os dejaré en la cajita de descripción toda la información relativa al reto y también tenéis entrada informativa y enlaces de interés en la entrada del blog que os dejaré también linkeada abajo. Y espero que me guste la novela porque interesante parece. Y ya vamos con las novedades. Lo primero de lo que vamos a hablar es una novela que para cuando veáis este vídeo ya ha salido y vamos a hablar de ello primero porque es como, hay que hablar de ello pero tampoco la voy a leer porque no me da la vida. Sale a la venta durante este mes de abril juramentada de Earthbringer la tercera parte del archivo de las tormentas, saga de Brandon Sanderson que no he empezado, no he leído y estoy muy cómoda con mi existencia actual. No me colguéis de ninguna parte, simplemente son 1500 páginas por volumen y yo estoy leyendo malazo. Yo estoy leyendo malazo. Y es que es, 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 es malazo. Tengo entendido que son alrededor de 10 novelas cada una de ellas con más o menos 1000 páginas. Son novelas que porque las ha leído mi marido y le han encantado es súper fan de Sanderson gracias a ellas también. Sé que son buenas novelas, sé que están muy muy bien y que seguramente sean base fundamental y primordial para entender el Cosmere pero yo sin embargo ahora mismo no las voy a leer. Son 10 libros y hay escritos 3. Y yo acabo de descubrir que me encanta leer las cosas del tirón así, una detrás de otra, secuenciaditos, dame más, give me more. Acabo de descubrir esta nueva facultad de mi cerebro que bueno que consigue retener información suficiente durante el tiempo suficiente como para que yo me lea toda la saga de golpe. No tengo ninguna prisa por leer juramentada. Sin embargo, os aviso de que ya he llegado a las librerías. Si no podéis esperar, si ya habéis empezado con esa saga y os parece estupendo el tiempo de reposo entre volumen y volumen pues os digo que la tenéis en librerías, le echéis un vistazo y me digáis lo que me estoy perdiendo. No me importa, o sea, creo que podéis hacer hasta spoiler. No voy a dejar de leer la saga por más que me digáis. O sea, lo que sea. Vale, otra novela que seguramente también encontréis en librerías para cuando se publique este vídeo es Cazados de Megan Spooner. Esta novela la publica La Galera y es una de esas novelas de una autora que habéis disfrutado mucho, de Megan Spooner con otras autoras como es Amica Hoffman. Vamos a las estrellas que si no recuerdo mal es el título de la novela que tienen Amica Hoffman y Megan Spooner. Dejaré aquí la fotografía para que os sirva de referencia. Trilogía que ellas han escrito en conjunto y ha triunfado bastante. Pero Megan Spooner tenía un par de sagas creo que eran dos sagas por lo menos o como mínimo una trilogía y alguna que otra novela en solitario que tenía muy buenas críticas en Estados Unidos supongo que también en el público inglés no había terminado de triunfar lo suficiente como para que llegara aquí a España. Y por fin creo que esta es la primera y además una de las últimas publicaciones de la autora que se dignan a traer a nuestro país, al español Hunted o Cazados me llama bastante la atención porque es un retelling y ya no sé si es que no os habéis dado cuenta pero yo tengo una debilidad extraña para con los retellings que hace que me llamen la atención poderosamente y además, eso es que me gusta me gusta ver esas reminiscencias y os recomiendo que le echéis un vistazo y si lo habéis hecho ya, por supuesto dadme feedback, decidme qué os ha ido pareciendo y tal. Otra novela que también sale a la venta durante este mes de abril es una esperada, necesitada y merecida tercera parte que ya iba siendo ver a que hubiera luz en España. Se trata de, para siempre, Lara Jean que es la tercera parte de A todos los chicos de los que me enamoré la tercera parte de esta trilogía completamente innecesaria por dar regusto al lector porque todo hay que decirlo. Yo recuerdo que cuando se publicó A todos los chicos de los que me enamoré Jenny Hamm nos habló en un encuentro a través de Skype, Hangout o algo por el estilo pero lo tenéis en el canal subido estaba planeado para hacer una biología no estaba, por lo menos ella en ese momento según yo recuerdo, por supuesto no tenía planeado hacer esta tercera parte la segunda parte era algo como que sí que necesitaba darle un poco de término a algunos casos que habían ido quedando en la primera parte pero no necesitaba más allá. Creo que se dejó llevar y en un muy buen sentido, afortunadamente por las buenas opiniones de los lectores y me imagino que por el mercado los editores y todos los consejeros, etc. Y a mí me ha parecido muy buena idea lo ha hecho muy bien y estoy deseando leer esta tercera entrega y espero que sea como sus predecesoras dulce, sencilla, muy apetecible muy fresca que tenga principios, valores cosas muy honestas dentro de la novela y que esté correcta como han sido las novelas anteriores que se han disfrutado muchísimo sencillamente por el hecho de estar correcta ser muy dulces y ser muy frescas que es lo que más me ha encantado de esta trilogía la razón por la que no la habían publicado antes es que estaban esperando a que se anunciara la película que me parece absurdo porque publicad los libros dejad que los lectores nos rebocemos en la lectura y luego ya nos decís que viene una peli o sea, Mentes Poderosas va a salir he visto el trailer hace muy poco al final de las novedades os cuento esto he visto el trailer hace muy poco de Mentes Poderosas y yo, o sea, no me ha muerto el hype yo leía hace casi dos años Mentes Poderosas en la trilogía y yo os digo que no me ha muerto el hype yo he visto el trailer y estoy con sugo por las paredes pero claro, quieren hacerlo todo sincronizado para que no se nos agolpe el hype encima y pasa esto que ha muerto el hype por Lara Jean ha muerto bueno, que estoy muy encantada con la tercera parte de la trilogía de Lara Jean Jenny Han la verdad es que ha hecho muy buen trabajo con las dos entregas anteriores hasta ahora las he leído las dos y me han encantado o sea, son súper consumibles pero estas novelas me encantan o sea, es que me llenan la vida después de Malaz si puede ser caerá o entre medias no lo sé, Malaz es muy grande novelas monosas eso es lo que sale en este mes de abril novelas monosas pero os voy a hablar de una novela que no es nada monosa es bastante fea desde mi punto de vista había visto que salía esta novela me llamó cero coma nada la atención había descartado completamente la publicación básicamente porque no me llamó la atención la portada no me llamaron la atención tampoco las premisas que iban exponiendo desde la editorial y aunque Twitter parecía que ardía no me llamaba la atención sin embargo vi una reseña así como en segundo plano de fondo que es como suelo ver yo las cosas en YouTube de una youtuber estadounidense que yo llevo siguiendo 1500 años en realidad no sé si es estadounidense o es inglesa porque la sigo pero no vivo su vida no sé si me entendéis conclusión que escuché que estaba hablando de una novela con tanto entusiasmo contando fervor y tal dije vamos a prestar atención a ver qué me está contando total que le presta atención y estaba hablando de esta novela que es hijos de sangre y hueso pues esta reseña hizo que me detuviera a prestarle la atención que se merecía después de leer la sinopsis y la historia y tal pues está muy en la línea de lo que se está publicando actualmente a lo que se quiere llevar un poco tanto a la literatura juvenil como a la literatura de fantasía etcétera la gente ahora mismo pues pide este tipo de cosas un poco más diversas que no siempre el mismo estilo pues americanizado extra americanizado que estamos acostumbrados a consumir bien me llama la atención no me voy a morir pero me llama la atención parece que está bastante bien y pues ya os digo referencias ya me dediqué a mirar un poquito más de que iba la novela y parece bastante interesante tampoco voy a decir que sea extremadamente made blowing no me ha sorprendido ni me ha impactado especialmente las premisas de la novela pero sí tiene un par de puntos interesantes pues que espero que si leo más adelante den mucho más de sí y poder contaros si eso no es merecedora de vuestra atención vale ya por último voy a hablaros de una novela que ha sido un misterio vale durante este mes de abril salió a la venta la tercera parte de la trilogía La ley del milenio de Trudy Canavan lo curioso de esta historia es que yo supe que salía esta tercera parte y dije oh my god vamos a terminar por fin La ley del milenio y por supuesto por favor hazte una relectura aunque sea en diagonal de la primera y la segunda parte para que sepas dónde estás parada porque esto era de viajes interdimensionales a saber en qué dimensión ha terminado yo tengo un vago recuerdo de lo que ocurría no en realidad me acuerdo muy bien de lo que ocurría pero es en plan de me faltan detalles en fin que a dónde quería llegar que estaba buscando los libros para echarles un vistazo y dije dónde está la segunda parte yo la tenía por casa en alguna parte tenía que estar resulta después de dos semanas buscándola que me encuentro con que estaba en una repisa súper alta que yo como soy de metro y medio pues no llegaba y no lo veía conclusión que la he vuelto a perder no sé si es que la he bajado la estantería la he puesto en otra más bajita para yo ir a ver y ahora está demasiado baja no lo sé pero la cuestión es que no encuentro el libro cuando lo encuentre le he hecho un vistazo y me preparo para hacer una buena lectura mashup de la trilogía de la ley del milenio que me llama mucho la atención Trudy Canavan siempre consigue conquistarme o sea como escritora es fantástica ¿qué problema tiene? que es de miga ancha o sea le gusta poner miga le gusta darle rienda suelta a su capacidad de escritura yo creo que es capaz de llenarte un libro entero de 500 páginas solamente en un solo acontecimiento uno capaz absolutamente capaz yo creo que lo llena de tantas dimensiones de tantos matices que es capaz de convertir un minuto en un libro así de simple sin embargo tiene algo que encanta tiene algo que consigue atrapar al lector y que siempre termina metido en la historia termina encallado en esos pequeños matices esos pequeños detalles que hacen de sus novelas grandes grandes piezas a mí me encanta y hasta ahora todo lo que he leído de ella me ha encantado excepto cuando lo leo en inglés que me llora los ojos porque no la entiendo básicamente eso ha sido todo por las novedades que tengo en cuenta durante este mes salen un par de novelas más que las voy a mencionar en plan de sé que existen por ejemplo sale el bestiario de Axling de Laura Gallego creo que si no ha salido ya para cuando estéis viendo este vídeo me está al caer si os interesa Laura Gallego estadle un vistazo se llama el bestiario de Axling yo no he pillado muy bien el título pero a mí no me llama especialmente la atención porque no y eso que soy fan a hacer rimas de Memorias de Doom o sea fan a muerte de Memorias de Doom me encantó de esos libros que te hacen amar leer eso y Harry Potter tendrían que estar enmarcados en mi vida Black with Death McDonald es una novela que me llama un poco la atención cuando le doy la sinopsis pero es un poco en plan de aparte de todas estas novedades estuve viendo hace unos cuantos días cuando salió la película Ready Player One estuve en el cine que hacía como 1500 años que no iba a cine solamente porque dije no, es muy caro vamos a esperar a que salga la película y la película era Ready Player One me encantó la peli lo disfruté muchísimo y es que va tanto con la esencia de una servidora como os lo explico o sea vosotros veis esto que es básicamente un cortucho aquí que diréis no pega en Booktube le falta luz esto es un cuarto oscuro extraño por mucho que enseñe libros suena raro y yo os digo sí, tenéis razón esto huele a gamer que... pero es que yo vengo de ahí yo vengo del tufillo gamer de toda la vida lo que pasa es que me he mudado al libro para intentar equilibrar ¿qué sucede? pues que Ready Player One es un libro idóneo para la gente a la que le gustan los videojuegos idóneo para la gente que disfruta de la cultura pop y gente que bueno, que le encantan esas típicas referencias bueno, gente que ha visto Marvel por favor o gente simplemente que ha visto las tortugas ninja no hace falta ni que te guste el anime encantó lo disfruté muchísimo y os recomiendo muchísimo la película además tuve la oportunidad tenía de ver dos trailers que me fascinaron ya os imaginaréis que yo soy fan de Marvel pues a muerte vi el trailer se me pusieron los pelos de punta con estos pelos que os voy a contar o sea, excitante al máximo y eso que era el trailer que suele ser como todo lo de la película y el resto de la película es como esto es el relleno luego lo tenemos puesto en el trailer otro trailer que vi que se estrenará pronto en España es la película de Mentes Poderosas la película basada en la trilogía de Alexandra Bracken una trilogía que leí hace como os decía hace un momento hace un par de años disfruté muchísimo y me gustaría saber si estéis interesados en tener reseña de la trilogía en el canal quizá como referencia para la película quizá como referencia para leerla antes de la película quizá os interese decidme abajo en los comentarios si estéis interesados o no el trailer de la película me pareció ya sabéis muy fino muy bien hilado para con los libros o sea es que la historia de los libros pasó delante de mis ojos cuando vi el trailer y me encantó cosas que estaban muy bien hechas y además los personajes estaban como muy bien identificados desde donde yo lo saqué del libro de ese imaginario a donde lo han puesto en la película me ha gustado muchísimo y os animo mogollón a que le echéis un vistazo importante y rápido a la trilogía porque o sea la película está aquí si sois como yo que os gusta leer antes de pero si no o sea ved la peli que seguro que estará muy bien no os cuento nada más lo más importante de todo es que tenéis abajo toda la información sobre el reto 10 vlogueros leyendo un libro en 10 días y comentándolo y os animo a que estéis pendientes de la lectura y saber qué tal nos ha ido pareciendo si este libro es o no es lo que esperábamos me mola mucho ver qué opiniones saca cada uno de los lectores que vamos a participar en esto ya sabéis mi primera vez así que sed buenos conmigos pero sobre todo dadme ánimo y dadme apoyo moral que es lo que me hace falta espero que os haya gustado el vídeo en realidad vais a ver 5 minutos de vídeo y yo llevo como una hora y media hablando sola que espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado entretenido me dejéis abajo vuestros comentarios y vuestras impresiones y también os recuerdo que tenemos nueva plataforma para el blog que tenéis abajo los enlaces y que no olvidéis visitarlo echarle un vistazo y decirme qué os ha parecido el espacio muchas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo